... ... ... ... Me gustaría agradecer especialmente el jurado a la Cámara de Comercio de Industria Italiana en España y a la Confederación Española de Organización Empresariales. ¿Esta máquina puede? Puede. Sí. ¿No hay problema? ¿No hay problema? Ah, sí, no se puede. ¿Ya? Bueno, está bien. Vamos bien. Intanto, soy honrado de este premio que, evidentemente, celebra una colaboración entre los países de Italia y España, en cuanto viene deciso dalle respectivas camiones de comercio empresariales. Y, por cuanto a nuestra presencia en España, son más de dos semanas que estamos operando, los datos iniciales dicen que hay una buena respuesta, hay mucha atractividad del brand Frecciarossa, hay mucha voluntad de viajar con el nuestro treno y, por lo que diré que estamos en la buena strada para alcanzar el nuestro objetivo. La Spagna es l'ultima tappa de un percorso que se está realizando y que vede Ferrovie ser protagonista en la escena europea, en cuanto estamos presentes en todos los mercados donde hay alta velocidad, en todos los países donde hoy existe la alta velocidad. En perspectiva, también nosotros vamos a poder conectar la Spagna con la Francia, a través de Barcelona, a través de París. Ci si está trabajando porque esto pueda suceder auspicabilmente entro la fin del 2024. Por cuanto riguarda el mundo de infraestructura, estamos realizando un pleno de investimientos muy ambiciosos, que obviamente beneficia, en primera batuta, del PNRR, que prevede 25 miliardi diseñados al nuestro grupo, en particular a la Rete Ferroviaria Italiana. Habíamos dovuto fronteggiare delle criticità legate all'aumento dei prezzi dell'energia, ma soprattutto dei materiali che si sono riverberati sui costi di realizzazione delle opere. Su questo il Governo ci è venuto incontro attraverso il Decreto Aiuti e quindi siamo ripartiti lanciando le gare come da programma. In aggiunta a questo vorrei sottolineare che noi abbiamo un piano da 190 miliardi di euro, è un piano che dopo dieci anni porterà la nostra infrastruttura ferroviaria ad aumentare la propria capacità di trasporto del 20%. E questo è estremamente importante non solo per i passeggeri, ma anche per le merci.